Hola amigos, están en Miami TV Channel, como saben, la mejor programación de siempre. Hoy estamos en Bongos, en Latin Café, estamos al lado de la amiga de Caneiro de la Serena. Como ven atrás mío, está Panilu tocando, así que vamos a darle un poquito de tiempo para que termine el concierto y a ver si la podemos agarrar y a robarles una preguntita para ver qué nos cuenta y cómo está yendo la carrera de ella. Y bueno, por lo tanto, sigan con Miami TV Channel, la mejor programación de siempre. Estamos en Miami TV Channel y en Bongos, en Latin Café. No solo quiero concentrarte como luna que se pueda, un amor cubierto a ti. Y siempre digo la verdad, pues en mi estado, quizás siento peligroso que sí para entregar que mi vida mía. Que ya no me quiera nada más, que no salte de mi esperar, que mis papi no se vuelve a llorar siempre. Hola amigos, se están viendo Miami TV Channel y bueno, estamos acá en el décimo aniversario de Nexo, una revista de Nexo y la verdad, tenemos una sorpresita porque vamos a mostrarle a la persona que está en la carátula de Nexo, de la verdad, una cantante que más adelante van a ver el espectáculo que nos dio. Ahora vamos a hablar con ella que está acá y es Panilu. A ver, a ver, Panilu, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por tener el tiempo para nosotros, la verdad, porque estabas así de gente arriba tú y yo. Tan linda, no, estoy muy contenta, ¿sabes? Ha sido una noche muy especial, ha sido un año muy especial, ha sido realmente una felicidad entrar a un año con una nueva producción, con una segunda producción, que la gente haya como apoyado tanto. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de esto? Ay, feliz, ¿qué tal? La joya latinoamericana, Ana Raimundo, que es hermosa, la gente de American Airlines y de Nexo, que son divinos. Me siento muy privilegiada que me hayan escogido a mí para representar esas joyas latinoamericanas. Siento que cada persona es una joya para su país, es una joya para, no, porque lo que puede aportar para su país realmente es muy valioso y el recurso más importante de todos los países son sus personas, ¿no? Y creo que me hayan escogido para representar a todas esas joyas latinoamericanas, pues, me siento muy halagada. Yo tengo una preguntita personal, a ver, ¿qué te inspiró a ti para empezar a cantar? Mira, el deseo de toda la vida desde chiquita, ¿no?, de cumplir mis sueños, de jamás crecer frustrada. Yo creo que le temo mucho a la frustración. Siempre tienes que luchar por lo que sueñas y darte cuenta si, ¿cómo te va? Porque yo decía, el día de mañana no decir qué tal si lo hubiera hecho, o sea, que hubiera sido... Eso es lo peor. No, es lo peor, ¿ves? Entonces siempre en la vida hay que asumir retos, hay que aventarse, hay que echarse al agua, como digo yo. Trabajar duro para aprender y trabajar duro para que realmente lo que hagas, lo hagas bien hecho. Y yo, ha sido la pasión de mi vida, ¿no? Es el gran sueño. Y lo están escuchando de alguien que ya tiene éxito, así que ahí eso es una inspiración para todo el mundo. Ay, absolutamente. Yo creo que la felicidad depende de eso, de que todos los días lo llenes de lo que amas. Sí, señor. Muy bien. Así es que adelante. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar toda la gente para este año tuyo? Bueno, sí, seguir promocionando este nuevo álbum que se llama Dos, mi segunda oportunidad de estar bien cerquita de ustedes. Un álbum lleno de cosas nuevas. Siempre me propuse como reinventarme un poco, experimentar mucho, crecer, una gran necesidad de encontrar sonidos nuevos, de crecer esta fusión que arrancó con lágrimas cálidas, con un sabor muy tropical, muy vallenato, muy colombiano, muy latino. Y esta vez lo hemos abierto a más sonidos, a más géneros musicales, a rock, a ska, un poco de corrido, también acordeón. Y viene muy versátil y muy rico, muy dinámico. Me gustaría que lo oyeran. Bueno, entonces mándanos un saludo a Miami TV Channel, que es internacional. Si le quieren mandar gente a Colombia o de todo el mundo, manda un saludo y todos. A la gente linda, latina, todas esas joyas hermosas que están ahí. Gracias por ese apoyo tan lindo, por darme la oportunidad de vivir esta vida tan linda en la música. Mi música es para ustedes, este segundo álbum también lo es. Y ustedes sí son para mí, así es que un besito grande. Muchas gracias, Fanny Lu, y que tengas una bella resta de noche. Gracias. Bueno amigos, seguimos adelante con Miami TV Channel. Ya saben, la mejor programación desde Miami para el mundo entero, por aquí, por Miami TV Channel.